En el marco del Día Nacional del Arbo que se conmemora cada 30 de mayo en el país, al menos unos 120 arbolitos fueron sembrados este día a la orilla de la quebrada del Adán de la Ceiba por un grupo de estudiantes de acompañamiento a los profesores del Centro Educativo José Trinidad Reyes. El agua de la quebrada del Adán se siente hasta cierto punto un olor desagradable porque muchos ciudadanos, y aquí hay que señalarlo puntualmente, ciudadanos que están arriba de la quebrada están botando el agua servidas a lo que es un agua que se mira cristalina, que la podemos aprovechar. ¿Quién no podría decir que el día de mañana esto saneado pueda servir para entretenimiento, diversión de la familia sin tener que ir a lugares lejísimos para gastar combustible? Entonces, esa es la idea, reforestar el día de hoy, realizar la acción con el Ministerio Público, con la Unidad de Medio Ambiente Municipal para que los ciudadanos, una vez tomados conciencia, puedan sacar esa tubería de los lavadores, de los lavaplatos para no echarle a la quebrada. Además, en las labores participaron miembros de la comunidad quienes hicieron la colaboración de sembrar las especies de maya, maya y paterna. Jornada de concientización y dejarnos de ideas bonitas y traerlos a la práctica, va a generar comportamientos que nos permitan mejorar nuestros recursos como tal. Entonces, andamos acompañando, son 120 cipotes, son de la Escuela José Trinidad Reyes, del colegio, y también andamos con un equipo médico de emergencia por cualquier situación que se pueda presentar. Es orgullosa que nosotros estamos dando apoyo para que el planeta esté mejor en estos tiempos, porque como ahora hemos dado un descuido como ser humano, yo lo estoy diciendo, y ahora necesitamos mejorar y dar un cambio a nuestro planeta. También a través de los empleados de la municipalidad se realizó una limpieza en la orilla de la quebrada en días anteriores, donde también se tendrá un seguimiento del sistema de riego de los arbolitos que se desemplantaron por los alumnos de dicho centro educativo. La ciudad necesita más oxígeno, y aquí en colaboración con la escuela que está liderando el profesor Franklin, hemos sido invitados a apoyar, y esto hemos visto que se ha limpiado, que nos solicitaron la limpieza de este área para poder transitar, puesto que estaba enmontañado, y hoy día del árbol queríamos aportar un grano de arena, y en eso venimos. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras Humberto López.